Presentamos la idea, el proyecto. No vinimos a competir, esa etapa la superamos. Solo vinimos a vivir la rumba con los panas y bellas chicas. Aquí lo que viene no lo para nadie. Producciones, la sensación. Orlando, el DJ del show colectivo. ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 Mi milkshake brings all the boys to the dark and their life. It's better than yours, damn right. It's better than yours, I can teach you, but I have to try. Acuerdo cobarde con pompe mi vida. Yo cariño una bella que Dios me la guarde. Acuerdo cobarde con pompe mi vida. Yo cariño una bella que Dios me la guarde. Acuerdo cobarde con pompe mi vida. Yo cariño una bella que Dios me la guarde. Acuerdo cobarde con pompe mi vida. Yo cariño una bella. Y ahora, disfruta la mejor calidad de nuestro sonido devastador. Yo soy una chica loca. Ruperos con emoción. Y nuestro público se lo vacila con mucha emoción. Yo soy una chica loca. Ven y veste a mi boca. La fiesta está al revés. Thunder. El paveo total. Salsa. Escucha lo que digo y podrás gozar. La música esta noche te va a hacer vibrar. A saltar al ritmo de la salsa. Ven y dar la disco prebalsa. Por eso escucha la música y entra en acción. Eléctrica salsa. Pa, 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 pa. Eléctrica salsa. Du, du, du. Eléctrica salsa. Ajá, ajá, ajá. Eléctrica salsa. Sí, muchachos. ¿Cómo están? Verano. Caliente. Verano. Verano, caliente, verano, caliente, ta 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 ta, verano, tu 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 tu, caliente, ta 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 ta, verano tu 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 caliente ta 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 la novia novia no me quer só porque eu vim da rosa novia no me quer só porque eu vim da rosa bota um piru nela que ela gosta bota um piru nela que ela gosta é um MC brinquedo a mandar un brazo bota um piru nela que ela gosta bota um piru nela que ela gosta bota um producciones la sensación 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 en cas边 sensación Perseverancia Por lo perfecto Orlando Indetenible Más información www.ed. capellas.com No, no, no 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no